Causa el dolor de lo que te hicieron. Llegó un momento de rebeldía. Dice Dios, pero he estado tratando contigo. Y no llegaste a esta casa por una casualidad. Viene el tiempo donde tendrás que dar tu testimonio. Y hablará de los hechos que pasaste en tu niñez. Que solamente tú y yo sabemos, dice Dios. Y voy a terminar mi obra en tu vida. Hijo, mírame. Levanta tus manos. Estos últimos tres años de tu vida, ponte de pie. Estos últimos tres años de tu vida han sido muy difíciles. Estos últimos tres años de tu vida, ponte de pie. Estos últimos tres años de tu vida. Estos últimos tres años de tu vida, ponte de pie. Y me voy a terminar mi obra en tu vida. Ha estado dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, buscando dónde quedarte, dice Dios. Dónde se despierte y se te dé la oportunidad que en un momento quisieron quitarte, dice Dios, lo que te hicieron el año pasado para el 17 de marzo del 2018. Dónde aún quisieron distorsionar tu identidad como hombre. Y levantaron una acusación, una calumnia. Causa el dolor de lo que te hicieron. Llegó un momento de rebeldía. Dice Dios, pero he estado tratando contigo. Y no llegaste a esta casa por una casualidad. Lo que ellos no saben es que tú no estabas supuesto a nacer. Viene el tiempo donde tendrás que dar tu testimonio. Y hablará de los hechos que pasaste en tu niñez, que solamente tú y yo sabemos, dice Dios. Y voy a terminar mi obra en tu vida. Yo no soy de hablar ciertas cosas en público, pero tengo que hacerlo porque así Dios me está hablando. Me escribirás un libro. Alguien ayúdenme, tráemelo hacia acá. Escucho a Dios bien fuerte. En ese libro. Y te voy a usar a hombres y a mujeres que fueron abusados en su niñez. Y te voy a usar. Para llevarte a aquel lugar donde muchos no quieren entrar. Y a través de ti. Voy a liberar a miles y miles de homosexuales y lesbianas. Y este año traigo unificación en tu familia. Y a través de ti. Y a través de ti. ya hay seis canciones escritas que tiene y he estado trabajando contigo para la séptima canción que me vas a escribir y yo peoré la producción del disco dice Dios la batalla que tenías monico stan en or palar to lebra corpalebras don ebra sotenderecando mi facopano soyutucundini jamás me encargaré de suplirlo todo te dije que te voy a dar una hija se llamará Sarai y ella me adorará y será grande entre los grandes la decepción que te llevaste con tu familia de parte de tu madre madre de parte de la que te engendró Dios mío yo escucho Dios amado donde te hicieron a un lado ay cha o seranay ni pataría ni se levan haré que ellos vuelvan a ti te pedirán perdón y verán lo que voy a hacer en tu vida valía más porque yo hago misericordia de quien yo quiero hacer misericordia y te entrego la estabilidad que me estás pidiendo te voy a mudar así ha dicho Jehová levanta sus manos al cielo de quien Dios y su i su y su 7 10 De aquí yo hago cosas nuevas. Con la gente recone. Hace 13 años te marcaron. Para que no me buscaras. Hace 13 años te marcaron. Y dijiste no vuelvo nunca más. A levantar mi mano y a orar. Pero he estado tratando contigo en sueño. Y sabes que te he dado sabiduría. Para que enseñes mi palabra. Yo salgo las heridas. Y voy a cumplir mi propósito en ti. Lo que pareció ser una pérdida. Lo voy a usar como un testimonio. Y traigo restauración por completo. Sobre tu vida. Así ha dicho el Señor. Veniste a Dios poderoso. Mucho más común ya más orgulloso. Y Dios trabajando poco a poco. Sonas escogidas por eso. Con el ser humano. Háblame. No me dejes. solo el piano quiero que usted tome unos minutos para hablar con Dios yo soy la recanción sinto yo quebrante ante Dios y amas y amas y amas y amas y amas ya va a ser de rescate mamá desde que te le voy a avisar y le mandaré a braquilla ahora sí quiero que todos se concentren en adorar a Dios y encontrarse con el Señor ustedes mismos aún los servidores olvídense de las personas que estén ahí no se preocupen es un momento entre ustedes y Dios hay un quebrantamiento de Dios sobre la casa hoy Dios está restaurando los corazones heridos todos los corazones heridos que amoy seré mire que amarima por palestras tan amas que el talima amas mía amén 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 Ponte un día a ti, no me dejes continuar, háblame, te escondiré, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Ponte un día a ti, no me dejes continuar, háblame, te escondiré, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar, háblame, te escondiré, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar, háblame, no me dejes continuar, háblame, que escondiré, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar, háblame, no me dejes continuar, háblame, que escondiré, háblame, y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, por favor, conmíjeme, y aunque duelas que volver al camino donde un día caminé. Háblame, vamos, dígale al Señor Dios te restaura, dígale, Dios te restaura, dígale, Dios te restaura. Háblame Suavecito el piano y el suave Y el suave el piano Y el bajito Y el suave el piano Y el suave el piano Gracias Dios Andy Puede por favor tocarme Háblame Como estaba tocando ahorita Háblame Háblame No me dejes contigo Tradúceme Hace dos años Fuiste atacada Por un espíritu de suicidio Por un espíritu de suicidio Y una depresión muy fuerte Una depresión muy fuerte Estuvo agobiando Llegó el momento Cuando estuvieron a punto De internarte Por tan fuerte que fue la depresión Dios ha guardado tu vida Porque trataste de quitarte la vida Mayo 26 Mayo 26 Hubo un problema familiar Hubo un problema familiar Que te agobió Una persecución interna Dentro de ti Que Dios tuvo misericordia Estuviste a punto De caer en un vicio De caer en un vicio Y Dios te libró Porque ha tenido misericordia En el momento Que lo perdiste todo 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 Casa Familia Te quedaste sola Pensaste que en la persona Que podía confiar La cual veías como tu mejor amiga Tu mejor amiga Era como una hermana Y este me traicionó Me traicionó Y me dio la espalda Pero dice el Señor Yo tengo De quien yo quiera tenerla Y traigo restauración A tu vida Serás Mucho mejor De lo que eras En el 2011 Lo maltrato que recibiste Lo maltrato que recibiste Físicos y emocionales No lo volverás a vivir No lo vas a volver a vivir No lo vas a volver a vivir Porque Dios hace todo nuevo Y te entrega una familia Así ha dicho el Señor Que duenas me Al camino donde un día camine Dios háblame No me dejes continuar Háblame Háblame Que es por mi bien Háblame Y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor Corrígeme Y aunque duelas Me volver Al camino Donde un día camine Caminé, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. No dejes que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. No me corras más. Te he estado hablando en sueños. No era que te estabas volviendo loca el martes. Es que yo estaba llamando tu atención. Quiero que me vuelvas a adorar como cuando eras una niña. No tomes ninguna decisión sin consultarla conmigo, porque yo todo lo sé y todo lo veo. Terminarás tu carrera. Pero tu destino es en mi altar, dice el Señor. Tu destino es en mi altar. Yo permití el cambio. Yo permití el cambio. La transición ha sido fuerte. No te he dejado sola ni te desampararé. Nueros, no te he dejado suscribí. No te he dejado sola ni te desampararé. No te he dejado así. No te he dejado nada más. No te voy a dar la brotha. Yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me vuelve al camino donde un día caminé.